¡No me han ido a la puerta, hijo de p***! ¡Trope no, trope no! ¡Ya se cagó la ojo, perro! ¡No, no, perese! ¡Era mentira, perros! ¡Mamá estaba tocando, parece que estaba aguadita la jalea! ¡No, no, perese! ¡Soy inocente! ¡Es día de los inocentes, verdad! ¡No me lleguen, perro!